qué tal mis queridos amigos bienvenidos una vez más a este su canal de servicio técnico en cctv bien en esta ocasión vamos a irnos a un segundito bien perdón seguimos como les comentaba el día de hoy vamos vamos a irnos a a juchitán oaxaca vamos a ir a atraer unos equipos que nos acaba de llegar la vez pasada fuimos a darnos una vuelta pero no no tenían no habían llegado los equipos no entonces este el día de hoy tenemos dos instalaciones pendientes que vamos a hacer entonces la pacatería está afecta pues no entrega todos los días no tiene sus días de entrega día lunes el día miércoles entonces pues nos vamos a ir a juchitán a traer el equipo material que es las antenas y routers entonces este para que el día de hoy instalemos lo que tenemos 22 este clientes este pendientes para el día de hoy no dos instalaciones entonces nos vamos a ir a juchitán a traer los equipos para la instalación vale entonces seguimos seguimos pues bien amigos buenas noticias ya no fuimos a juchitán nos mandaron las antenas y pues bueno íbamos en camino cuando vimos la aplicación del envío que ya el paquete venía en camino entonces tuvimos que esperarnos y no en lo que está el fondo no ok pues ya aquí tenemos las antenas que vamos a utilizar el día de hoy nos llegaron seis y ya pedimos más porque voy a también ya salieron otros clientes más también pedimos ahí los cuatro router o modem router sí y bueno pues los cables pues ya tenemos ahí atrás también entonces pues aquí andamos aquí andamos en unos momentos más vamos a ir a la instalación y bueno pues vamos a enlazarlo enlazar a un primer cliente bueno del de estas cantenas que tenemos aquí vale entonces continuamos seguimos 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 qué tal amigos es ahí te disculpen ahora sí que él el motivo porque ya no grabamos hace ratito en la instalación de la de la antena que acabamos de poner entonces este ya concluimos con la instalación concluimos con la instalación el primer cliente del día de hoy por ello está más o menos con un tubo de seis metros y arriba de la casa de dos pisos rebasó límite y nos agarró una señal entonces este ya ya quedaron ahí contentos los clientes esperemos que funcione bien y bueno pues vamos a visitar a otro cliente más a instalar otro cliente más por ahí vale entonces seguimos seguimos bueno mis queridos amigos muy buenas tardes ya estamos en una siguiente instalación ya tenía rato que no podíamos grabar porque pues aquí hay mucha mucha fiesta y pues este de nada más les vamos a mandar unas fotos la cual este vamos a mostrarle dónde fue la instalación de cómo quedó el tubo con la antena de allá arriba y pues ahorita ya nada más estamos este configurando aquí está el ingeniero jose este pues dándole un poco de enseñanza a este nuevo chico comar se llama comar manuel lópez y pues él tiene un poco de conocimiento en las computadoras y pues ya nada más es es de enseñar 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 y pues para que él también tenga conocimiento de esto tanto como lo técnico tanto como lo el trabajo 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 instalación con instalación y configuración pues aquí está el ingeniero ingeniero como de estas instalaciones el día de hoy prácticamente se hicieron dos instalaciones todo por el material ya les comenté en el vídeo más anterior fuimos por el material a coche tal pero nos apareció que ya venía en camino entonces ya les comenté que llegó y bueno ya instalamos un primer cliente segundo cliente y con esto concluimos el para el día de hoy ok pues aquí están estamos en plena configuración estamos dando al cliente 5 megas 5 megas 5 megas estamos configurando 5 megas para para internet y pues prácticamente aquí nada más se va a utilizar para el negocio este negocio este negocio es de papelería y copiadoras todo lo que se le ofrezca también aquí en chica para de castro están ubicados en el mero centro enfrente de la escuela francisco y madero excelente servicio y creo que el chalaña reprobó que es enseñarle y hay como computadoras copiadoras y todo lo que necesiten de maquillaje pintura todo eso también papeles todo bolsas de regalo y por aquí se encuentran todo lo que es de sabritas galletas coca refrescos y ya le hicimos propaganda a la prima porque en este momento ya vamos a entrar a configuración aunque no se vea muy bien en la pantalla vamos a entrar aquí ya vamos a enlazar nuestra antena con el cliente y bueno vamos a buscar ahorita la la señal activamos en dh wds activamos la lista de frecuencia seleccionar todos aplicar y bueno seguimos amigos seguimos seguimos vamos a pausar tantito el video porque ya empezó la la música por acá qué tal mis queridos amigos pues hace ratito vieron pues ahí ya no podíamos continuar grabando por que inició ahí la fiesta había un grupo tocando entonces había ruido no entonces pues les quería comentar pues el día de hoy pues se instalaron dos clientes residenciales de 5 megas como les comenté el equipo nos llegó a domicilio ya no fuimos a traerlos y bueno pues se concluyó con la instalación para el día de hoy dos clientes vale para el día de mañana para el de mañana hay dos más dos clientes más entonces pues vamos a continuar para un siguiente vídeo el día de mañana para la conexión de estos clientes que vamos a instalar mañana entonces este pues con este vídeo concluimos el día de hoy amigos esperemos que les haya gustado no duden de dejar su like manita arriba por favor porque ahora sí que con sus ayuda con la ayuda de ustedes estamos pues inspirándonos más en subir más vídeos no suscríbanse compartan y bueno pues nos vemos hasta la próxima chao chao